Por llevar dinero en efectivo, en la esquina te pueden matar A veces yendo tranquilo en la acera, una moto te puede pisar Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así De maneras estúpidas de morir, en Caracas todo no puede pasar Si viajas por carretera de noche, tú te quieres visitar Al montarte en un autobús, nunca se sabe lo que puede pasar Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así De maneras estúpidas de morir, en Caracas todo no puede pasar Te la quieres dar de vivo, al robarte la electricidad Si te vas a hacer las lolas, decide bien donde te vas a operar Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así De maneras estúpidas de morir, en Caracas todo no puede pasar Si te paran en una altavala, mejor te pones a besar Por comprar harina o café, o simplemente papel toalé Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así De maneras estúpidas de morir, en Caracas todo no puede pasar Porque te enfermaste, no encontraste medicinas pa' curarte Escribir el cabro, mensajes de texto, hablar en la calle por celular Tratar de comprar unos dólares y aquí resulta que eso es pecado mortal Morirse como un pendejo Morirse como un pendejo Morirse como un pendejo Morirse como un pendejo En Caracas todo puede pasar Queremos vivir en Caracas Queremos vivir en Caracas Morirse como un pendejo Morirse como un pendejo Morirse como un pendejo Gracias por ver el video.